Te viene el trabajo, no puedo hacer mucho esto. Estoy con otro micrófono y estoy en el trabajo, no puedo hacer mucho esta vez. El trabajo es para pobres. ¿Los de trabajo tendrán para jugar perrechan? El trabajo es para pobres. La diversión es para jugar perrechan. Suji, ya sé que tu amor es pobre, Suji. Ya sé también que no es pobre. Sí, sí, sí. Todo el día y toda la noche. Kawaii desu, arigato. Kawaii desu, arigato. Kawaii desu, arigato. Arigato. Sashi. Estoy aprendiendo de Bail Senpai. Él me está enseñando de nuevo. Sí. ¿En nuevo? Sí. ¿En nuevo? ¿En nuevo? Sí. Kawaii desu, arigato, arigato, arigato. No sé, no sé qué estoy haciendo acá. Arigato. Cuando entré a alguien le decimos bienvenido en japonés. Oh, es que bien. Nada más eso. Ok. ¿En general? Eh, ya cozo. Ya cozo. Ya cozo.